El contrato es un acuerdo de voluntades que puede generar derechos, obligaciones y otro tipo de situaciones jurídicas relativas, es decir, que solo vinculan a las partes contratantes y eventualmente a sus causabientes. En ese sentido, estudiaremos la asignatura Contratos. Esta es una asignatura obligatoria para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Es prerequisito de la asignatura Derecho Mercantil. Se ubica en el sexto periodo de estudios y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar en el nivel intermedio la competencia específica de conocimientos interdisciplinarios referidos a evaluación crítica. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de interpretar los fenómenos jurídicos del entorno vinculados con las relaciones jurídico-patrimoniales. Te damos la bienvenida a la asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenido. ¡Gracias!